Siguiendo las palabras de Adolfo Sánchez Vázquez, leer hoy Antonio Machado es una reconfortante sobredosis de trascendencia, el consuelo de comprobar que la verdad aún no es mentira, porque nunca será mentira la verdad. Es también un faro ético, didáctico y de conciencia crítica que nos previene de los inconvenientes de las prisas, de la banalidad, y nos recuerda la importancia del trabajo bien hecho, agudizando nuestra sensibilidad respecto a temas tan importantes como la vida, la muerte, el amor, la ausencia, la soledad, la solidaridad, el paisaje que nos rodea y el pozo que nos deja el paso del tiempo. Estamos todos de acuerdo en que los poemas de Machado se han acabado instalando en nuestras vidas, en nuestra tradición particular, de tal forma que, más allá de leerlos, los recordamos y los asumimos en muchas de nuestras situaciones, en muchos de nuestros actos, retos y frustraciones diarias. En toda la obra de Antonio Machado, desde sus primeros versos, teñidos aún de modernismo, hasta sus poemas de guerra, se afirma la misma dignificación del hombre, rotundamente expresada por Juan de Mairena con estas palabras. En su poesía se percibe desde el primer momento una honda inconformidad con la España de su tiempo y con los que sostienen a esa España. Pero a la vez existe un fuerte sentimiento de esperanza, una poderosa fe en el futuro y en el resurgir de una España nueva. Es una poesía profundamente española y esencialmente popular y, por ello, también profundamente humana. Antonia Machado es actualmente un poeta más útil que nunca. Su poesía sirve al ser humano existencial, moral, estética, filosófica y culturalmente. Esperando que la selección de poemas que hemos elegido sea de su agrado, les invitamos sin más a disfrutar del espectáculo. Muchas gracias. La selección de poemas Tus ojos me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Y tú, morena cara, los trigo requemados, de un suspirar de fuego, de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. De tú, morena cara, de tu soñar gitano, de tu mirar de sombra quiero llenar mi vaso. Me embriagaré una noche de un cielo negro y bajo. Me embriagaré una noche de un cielo negro y bajo para cantar contigo, orilla al mar salado. Una canción que deje cenizas en los labios de tu mirar de sombra de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Gracias por ver el video.